¡Papá! ¡Arrancó! ¡Papá! ¡Arrancó! ¡Papá! ¡Arrancó! ¡Papá! ¡Arrancó! ¡Papá! ¡Arrancó! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Sigue! 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 19 minutos para el final XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¡Gracias! 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 14 minutos, 14 segundos para el final. 15 minutos, 14 segundos para el final. ¡Gracias! 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 Ya está cayendo otra vez la bomba, ya está rapizolando. ¡Directo! A ver si está recuperando ya. Sí, ya va recuperando. ¡Muchas gracias! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Vamos? Vamos con la rampa. ¡Vamos! Vamos a seguir cogiendo esto ¿vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Fíjate, quitaron a la portera y están ahora con 5 jugadores 49 segundos 30 segundos ¡Oh! 50 segundos y esto van ahora sí ¡Gracias! Me tira, me en primera, me tira ¡Ahhhh! ¡M 괜찮icas! ¡M焦! ¡M babies! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Gen Gracias! ¡Vamos!